Módulo 12 Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna Histoplasmosis, Micosis, Enfermedades Infecciosas Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. Miguel Enríquez La Habana, Octubre de 2021 Contenido, Cuadro Clínico, Complementarios, Diagnóstico Positivo y Diferencial, Complicaciones, Conducta Terapéutica de, Histoplasmosis, Cryptococosis, Aspergilosis Histoplasmosis, Enfermedades Infecciosas, Micosis Definición La Histoplasmosis es la micosis endémica más común en Estados Unidos La mayoría de las infecciones curan de modo espontáneo Pero el organismo tiene la capacidad de causar infecciones pulmonares e infección diseminada aguda y crónica Agente patógeno Histoplasma capsulatum Variedad capsulatum es un hongo térmicamente dimorfo En el medio ambiente y a temperaturas inferiores a 35 grados celsius existe como moho que produce conidios Tanto macroconidios tuberculados, que son útiles para la identificación en el laboratorio, como microconidios son la forma infecciosa En los tejidos, y a una temperatura entre 35 y 37 grados celsius Histoplasma capsulatum se transforma en levaduras ovales minúsculas de 2 a 4 muem que se reproducen por gemación y parasitan los macrófagos La histoplasmosis africana está causada por una subespecie diferente Histoplasma capsulatum variedad Duboisi Y tiene manifestaciones clínicas diferentes, particularmente afectación de la piel, los tejidos subcutáneos, los ganglios linfáticos y el hueso, y solo en ocasiones de los pulmones u otros órganos internos Histoplasmosis Enfermedades infecciosas Micosis Biopatología Después de la inhalación de microconidios al interior de los alvéolos se produce una infección pulmonar localizada Los neutróflos y macrófagos fagocitan el microorganismo, ahora en fase de levadura El microorganismo es capaz de sobrevivir y viaja en el interior de los macrófagos hasta los ganglios linfáticos y liares y medias clínicos, y alcanza todo el sistema retículo endotelial por diseminación hematógena Tal diseminación se produce probablemente en la mayoría de las personas que son infectadas, y en huéspedes normales no produce síntomas Después de varias semanas los linfocitos T sensibilizados específicamente por antígenos de histoplasma capsulatum activan a los macrófagos, que entonces pueden destruir los hongos intracelulares La histoplasmosis es un clásico ejemplo de la importancia crucial del sistema inmunitario celular para la contención de patógenos intracelulares La extensión de la enfermedad viene determinada tanto por el número de conidios inhalados como por la respuesta inmunitaria del huésped Un inóculo pequeño puede causar infección pulmonar grave o progresar hasta histoplasmosis diseminada sintomática aguda en pacientes inmunodeprimidos A la inversa, puede producirse una infección pulmonar grave y potencialmente mortal en un paciente sano si inala una cifra elevada de conidios, como podría producirse durante la demolición de edificios o mientras se hace espeleología en una cueva infestada densamente Puede producirse reinfección en personas que previamente tuvieron histoplasmosis, aunque es infrecuente y casi siempre se produce en el marco de una exposición intensa La reactivación de la infección latente se produce en pacientes con deficiencias de la inmunidad celular, como se pone de manifiesto por la aparición de histoplasmosis en personas inmunodeprimidas que crecieron en una zona endémica pero que han estado ausentes de dicha zona durante años Manifestaciones clínicas Histoplasmosis pulmonar aguda La infección es asintomática en la mayoría de las personas infectadas por histoplasma capsulatum Las personas que si tienen infección pulmonar sintomática suelen tener una enfermedad autolimitada que comienza varias semanas después de la exposición y se caracteriza por por fiebre, escalofríos, astenia, tos no productiva, molestias en la región torácica anterior y mialgias En la radiografía de tórax se observa un infiltrado nodular parcheado lobular o multilobular El diagnóstico diferencial de la histoplasmosis pulmonar aguda incluye la neumonía por blastomices dermatitis Micoplasma asma apneumoniae, generolegione y la islamidia apneumoniae Cuando hay ganglios linfáticos iliares o medias clínicos, se debe tener una elevada sospecha de histoplasmosis La entidad más difícil de diferenciar es la blastomicosis pulmonar aguda porque las áreas endémicas se superponen, con frecuencia se obtiene una historia comparable de actividades al aire libre y las radiografías muestran unos hallazgos similares En los pacientes que han tenido una exposición intensa a histoplasma capsulatum y en pacientes inmunodeprimidos la histoplasmosis pulmonar aguda puede ser potencialmente mortal Son prominentes los picos febriles elevados, los escalofríos, la postración, la disnea y la tos Las radiografías de tórax muestran infiltrados pulmonares reticuronodulares difusos y puede producirse síndrome de dificultad respiratoria aguda Histoplasmosis pulmonar crónica La histoplasmosis pulmonar cavitada crónica es una forma progresiva y a menudo mortal de histoplasmosis que se produce casi exclusivamente en pacientes de edad avanzada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica Los síntomas incluyen fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso, tos productiva de esputo porulento y hemóptisis En la radiografía de tórax, los hallazgos usuales son infiltrados unilaterales o bilaterales en los lóbulos superiores con múltiples cavidades y fibrosis extensa en los lóbulos inferiores La histoplasmosis pulmonar crónica remeda la tuberculosis, otras neumonías micóticas, ticas, especialmente blastomicosis y esporotricosis, e infecciones micobacterianas no tuberculosas por lo que respecta a los síntomas, signos y hallazgos radiográficos Complicaciones de la histoplasmosis pulmonar Los ganglios linfáticos mediastínicos e iliares con frecuencia se calcifican cuando la infección se resuelve Años más tarde pueden producir erosión en el interior de los bronquios y causar hemóptisis y expectoración de broncólitos La mediastinitis granulomatosa es un síndrome poco frecuente que se caracteriza por inflamación y necrosis continuada de los ganglios linfáticos mediastínicos Las adenomegalías se ven fácilmente en las radiografías de tórax, y en la tomografía computarizada Tienen necrosis central y en algunos casos producen compresión de estructuras adyacentes, como esófago, vías respiratorias y vasos sanguíneos Aunque por lo general los síntomas se resuelven sin tratamiento, los síndromes obstructivos pueden ser graves y los ganglios pueden persistir durante años La mediastinitis fibrosante es una complicación infrecuente de la histoplasmosis en la que el huésped responde a la infección con una respuesta fibrótica excesiva e inapropiada Puede producirse obstrucción de esófago, vías respiratorias, vena cava superior o arterias y venas pulmonares, con la consiguiente insuficiencia cardíaca derecha activa e insuficiencia respiratoria La obstrucción bilateral de los vasos pulmonares es menos frecuente que la afectación unilateral y se asocia a peor pronóstico Se observa ensanchamiento mediastínico en las radiografías de tórax, y la tomografía computarizada y la angiografía definen la extensión de la invasión y la obstrucción de la acción de las estructuras mediastínicas La pericarditis es una manifestación de una reacción inflamatoria local a la histoplasmosis adyacente Los pacientes responden rápidamente a los antiinflamatorios sin tratamiento antimicótico El deterioro hemodinámico, aunque infrecuente, requiere la evacuación del líquido pericárdico Solo rara vez se ha documentado progresión a pericarditis constrictiva Histoplasmosis diseminada La histoplasmosis diseminada sintomática se da sobre todo en los pacientes con inmunodepresión Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y recuentos de linfocitos CD4 inferiores a 150 por microlitros Los lactantes y los pacientes que tienen alguna neoplasia maligna que han recibido un trasplante de órgano o que están tomando corticoesteroides o antagonistas del factor de necrosis tumoral son los que mayor riesgo tienen de histoplasmosis diseminada aguda Los síntomas y signos incluyen escalofríos, fiebre, anorexia, pérdida de peso, hipotensión, disnea, hepatoesplenomegalia y lesiones de la piel y de las membranas mucosas Son comunes la pancitopenia, los infiltrados pulmonares difusos en la radiografía y en la tomografía computarizada de tórax los datos de coagulación intravascular diseminada y la insuficiencia respiratoria aguda Este síndrome no se puede distinguir de la sepsis debida a cualquier causa bacteriana o teriana o viral En los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida el diagnóstico diferencial incluye infección por citomegalovirus infección diseminada por el complejo de Mycobacterium avium y tuberculosis La histoplasmosis diseminada progresiva crónica es una forma mortal de histoplasmosis que se da sobre todo en pacientes de edad media o avanzada que no tienen una enfermedad inmunodepresora conocida La enfermedad se caracteriza por fiebre, sudación nocturna, pérdida de peso, anorexia y astenia Los pacientes tienen aspecto de tener una enfermedad crónica Son comunes la hepatoesplenomegalia y las úlceras mucocutáneas y puede producirse insuficiencia suprarrenal Es típico que haya aumento de la velocidad de sedimentación, aumento de la fosfatasa alcalina, pancitopenia e infiltrados reticulonodulares difusos en la radiografía y en la tomografía computarizada de tórax Los pacientes con esta forma de histoplasmosis tienen con frecuencia fiebre de origen desconocido Hay que excluir tuberculosis miliar, linfoma y sarcoidosis Se ha descrito la afectación de casi cualquier órgano y sistema en la infección diseminada Debe buscarse insuficiencia suprarrenal en cualquier paciente tenga hipotensión, hiponatremia e hiperpotasemia no explicadas La tomografía computarizada abdominal muestra glándulas suprarrenales muy aumentadas de tamaño La afectación del sistema nervioso central se manifiesta como meningitis o como lesiones focales en la resonancia magnética y es más común en pacientes con síndrome de inmunodmunodeficiencia adquirida Las lesiones cutáneas, también más comunes en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden ser papulosas, pustulosas o ulceradas La endocarditis por histoplasma es una forma infrecuente de infección diseminada Diagnóstico La prueba diagnóstica definitiva de la histoplasmosis es el crecimiento del microorganismo en cultivo Por desgracia, histoplasma capsulatum puede tardar hasta 6 semanas en crecer in vitro Son apropiadas para el cultivo muestras de tejido, líquido de lavado bronco alveolar, esputo y sangre En los pacientes que tienen datos de diseminación lo mejor es obtener hemocultivos por el sistema de lisis centrifugación tuboisolatorn Con frecuencia el material de la biopsia de médula ósea y de la biopsia hepática permite detectar histoplasma capsulatum en la enfermedad diseminada Si la histoplasmosis pulmonar constituye una consideración diagnóstica, se debe informar al laboratorio para que utilice un medio especial que reduzca el crecimiento de los hongos comensales en las muestras pulmonares para cultivo Tan pronto como se haya detectado el crecimiento de un moho, las ondas de ADN muy específicas de histoplasma capsulatum permiten la identificación rápida del microorganismo Si el paciente tiene enfermedad aguda, se debe efectuar una biopsiaística en busca de las características levaduras ovales de 2 a 4 micras con una yema única, lo que permite efectuar un diagnóstico de presunción lo antes posible Las tinciones histicas habituales no muestran las minúsculas levaduras Se debe teñir el material de biopsia con las tinciones de metenamina argéntica o ácido periódico de eschi En los pacientes con enfermedad diseminada el material de la médula ósea, el hígado, la piel y las lesiones mucocutáneas suele mostrar muchos microorganismos También se pueden observar los organismos dentro de los neutrófilos en frotis de sangre periférica de pacientes con infección diseminada aguda Pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica o mediastinitis granulomatosa la biopsia de pulmón o de ganglios linfáticos puede poner de manifiesto el organismo La serología es importante en el diagnóstico de algunas formas de histoplasmosis Se dispone de ensayos de fijación del complemento que emplean dos antígenos diferentes, micelial y de levadura, y de pruebas de inmunodifusión La serología es útil para diagnosticar la histoplasmosis pulmonar aguda cuando se encuentra o entra un aumento de 4 veces del título de fijación del complemento Un título superior a 1 a 32 o la aparición de una banda de precipitina M por el ensayo de inmunodifusión Estas pruebas son también útiles en pacientes con formas crónicas de histoplasmosis pulmonar o diseminada Pero rara vez son útiles en pacientes inmunodeprimidos, que a menudo en generar una respuesta humoral Como las pruebas serológicas son menos definitivas en pacientes que tienen linfadenopatía medias clínica Los resultados siempre se deben confirmar mediante biopsiaística En los pacientes con infección diseminada y en los que tienen histoplasmosis pulmonar Es muy útil un inmunoanálisis enzimático para el antígeno polisacárido de histoplasma capsulatumen orina y suero Casi el 75% de los pacientes que han tenido una exposición intensa y tienen infiltrados difusos Y más del 90% de los pacientes con histoplasmosis diseminada tienen una prueba antigénica positiva en orina Sin embargo, este ensayo no es útil en los pacientes que tienen histoplasmosis cavitada crónica Mediastinitis granulomatosa o mediastinitis fibrosante Se han descrito con frecuencia reacciones falsamente positivas en la blastomicosis, la paracocidioidomicosis y la peniciliosis Y en ocasiones en la coccidioidomicosis aguda La concentración de antígeno habitualmente se ve indetectable por el tratamiento eficaz La reacción en cadena de la polimerasa se ha aplicado ocasionalmente al diagnóstico, aunque no de forma estandarizada Tratamiento La Infectious Diseases Society of America ha publicado directrices para el tratamiento de la histoplasmosis El hidroconazol es el fármaco de elección para la histoplasmosis leve o moderada Y las formulaciones lipídicas de anfotelicina B se deben usar como tratamiento inicial en las infecciones graves y potencialmente mortales El fluconazol es menos activo y se debe considerar que es un fármaco de segunda línea Hay menos experiencia usando boriconazol y posaconazol, aunque parece que ambos son eficaces Las equinocandinas no son eficaces en la histoplasmosis En todos los pacientes a los que se trata con hidroconazol se debe medir la concentración plasmática Cuando se haya alcanzado el estado de equilibrio después de dos semanas de tratamiento para asegurar que la absorción es adecuada La concentración plasmática debe ser mayor de un microgramos por mililitros Histoplasmosis pulmonar En la histoplasmosis pulmonar aguda no suele darse tratamiento En muchas ocasiones el diagnóstico no se efectúa hasta que los síntomas se han resuelto Sin embargo, si el paciente permanece sintomático después de cuatro semanas puede darse tratamiento con hidroconazol 200 miligramos una o dos veces al día durante 6 a 12 semanas Se debe tratar a todos los pacientes con histoplasmosis pulmonar grave y a todos los pacientes inmunodeprimidos con un antimicótico Se recomienda anfotelicina B en una formulación lipídica 3 a 5 miligramos por kilogramo por día Durante varias semanas hasta que se observe una respuesta Momento en el cual puede cambiarse el tratamiento a hidroconazol oral 200 miligramos tres veces al día durante tres días Y después 200 miligramos dos veces al día En las directrices de la Infectious Diseases Society of America Se recomienda un ciclo breve de metilprednisolona en pacientes Que presentan dificultad respiratoria asociada a la histoplasmosis pulmonar aguda Debe administrarse tratamiento antimicótico a todos los pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica Se recomienda el hidroconazol 200 miligramos dos veces al día durante 12 a 24 meses A menudo se administra un tratamiento de prueba con hidroconazol durante 6 a 12 semanas En los pacientes con mediastinitis granulomatosa sintomática Aunque no hay datos que demuestren que tal tratamiento sea eficaz Puede ser útil la resección quirúrgica de los ganglios linfáticos que causan síntomas de obstrucción El tratamiento antimicótico no es útil en los pacientes con mediastinitis fibrosante No está indicada la cirugía, que comporta mortalidad operatoria elevada Se han utilizado con éxito endoprótesis intravasculares en algunos pacientes con obstrucción vascular Histoplasmosis diseminada Todos los pacientes con histoplasmosis diseminada sintomática deben recibir tratamiento antimicótico Los pacientes que tienen enfermedad diseminada aguda solo con síntomas leves o moderados Y la mayoría de los pacientes con histoplasmosis diseminada progresiva crónica pueden ser tratados con nitroconazol 200 mg dos veces al día después de una dosis de carga de 200 mg tres veces al día durante tres días Por lo general es adecuado un tiempo de 12 meses de tratamiento Pero puede tener que prolongarse en los pacientes con enfermedad progresiva crónica Los pacientes con histoplasmosis diseminada moderadamente grave o grave o grave Deben recibir tratamiento con anfotelicina beliposómica, 3 mg por kg por día El tratamiento se puede cambiar a nitroconazol después de que el paciente haya respondido al tratamiento Generalmente en varias semanas El tratamiento debe continuar hasta un total de 12 meses En los pacientes inmunodeprimidos el tratamiento con nitroconazol, 200 mg por día Debe continuar hasta que desaparezca la inmunodepresión En pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida Se puede interrumpir de manera segura el tratamiento supresor En los que han recibido un año de tratamiento Reciben tratamiento antirretroviral y tienen un recuento de linfocitos CD4-MADEC4 mayor de 150 células por microlitro La prevención de la histoplasmosis es difícil Porque se puede producir una exposición sin que lo sepa el paciente en áreas muy endémicas Se debe aconsejar a las personas inmunodeprimidas Que eviten las áreas de demolición, la espeleología y la limpieza de edificios de granjas y de áticos En un estudio aleatorizado, con enmalo y controlado con placebo En pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida Se encontró que el nitroconazol, 200 mg por día, era eficaz para la prevención de la infección Las recomendaciones son utilizar profilaxis solo en pacientes cuyo recuento de linfocitos CD4 sea menor de 150 por microlitros Y que vivan en una zona muy endémica con una incidencia de histoplasmosis mayor de 10 casos por cada 100 pacientes por años No hay recomendaciones para la profilaxis en otros pacientes inmunodeprimidos Pronóstico La histoplasmosis pulmonar aguda suele ser una enfermedad autolimitada Los pacientes que requieren tratamiento suelen responder rápido a los antimicóticos Sin embargo, la respuesta de los pacientes con histoplasmosis pulmonar cavitada crónica suele ser mala Principalmente a causa de su neumopatía de base La fibrosis mediastínica tiene mal pronóstico, aunque la implantación de endoprótesis intravasculares ha producido mejorías en muchos pacientes Los pacientes con histoplasmosis diseminada, incluso los que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida avanzado Suelen responder rápidamente al tratamiento antimicótico La mayoría de las muertes en pacientes inmunodeprimidos se producen cuando el diagnóstico es tardío Los pacientes ancianos con histoplasmosis diseminada progresiva crónica tienen una respuesta al tratamiento más lenta, pero generalmente completa